Y precisamente ante los anuncios oficiales, la preocupación está centrándose en restaurantes y pubs que anuncian que estarían enfrentándose a un posible colapso por cuenta de los retrasos en las aperturas. En este sentido, los grupos de empresarios le están pidiendo al gobierno que apoyen a la industria hotelera, incluyendo los clubes nocturnos y los bares. En este punto, el planteamiento es que se le dé apoyo a las empresas, incluyendo alivio en las tarifas comerciales y una moratoria en la recaudación de los alquileres, algo que ya estaba planteado que concluyera el próximo primero de julio. Lo cierto es que grupos empresariales están admitiendo que tanto pubs, bares, restaurantes, clubes nocturnos se enfrentan a dificultades significativas o incluso al colapso después de que se haya retrasado esta flexibilización en las restricciones de COVID-19 en Inglaterra. El tema es que la reapertura total sin medidas como distanciamiento social no se permitirá antes del 19 de julio. En este sentido, se considera un retraso que afectaría a este sector que ya estaba preparándose para que se cumplieran estas medidas a partir del 21 de junio próximo. Y la preocupación tiene que ver fundamentalmente porque todavía no ha habido un pronunciamiento del jefe de las finanzas, Richie Sonat, en torno a un paquete de financiamiento para apuntalar a las empresas en apuros que no puedan ser rentables en este momento o bajo estas restricciones. Los comercios más grandes del Reino Unido se unieron a las empresas de hotelería y los sindicatos para instar al gobierno a cambiar de opinión y proponer nuevas medidas de apoyo, admitiendo que de lo contrario las empresas podrían colapsar. La llamada economía nocturna conformada por pubs y clubes nocturnos con licencia tardía se han visto particularmente afectada porque la mayoría de las empresas han estado cerradas ya durante 15 meses. Dentro de los efectos de estos retrasos, la Asociación Británica de Cervezas y Pubs dijo que el retraso costaría a los pubs aproximadamente 400 millones de libras.